... ...un acto con los voluntarios que han estado en estos días, en estos meses en Cástulo... ...un acto que es como agradecimiento al trabajo desinteresado y en favor de la cultura... ...que junto a nuestros técnicos han estado efectuando durante estos meses... ...durante las excavaciones que se han propuesto para este año... ...unas excavaciones que como bien saben están financiadas por la Junta de Andalucía... ...con un importe de 300.000 euros y que finalizarán a mediados o finales del mes de noviembre... ...en las cuales esperamos conseguir un buen número de hallazgos... ...y conocer un poquito más de nuestro patrimonio cultural... ...y una base importante dentro de ese patrimonio y de ese trabajo... ...son los voluntarios, tanto los de la Asociación 28 de Febrero... ...como los de la Universidad de Jaén que han estado desarrollando su trabajo... ...durante estos meses, estos calurosos meses que han sido un trabajo duro... ...un trabajo continuo y constante, pero que sin duda alguna pues se merecen este pequeño homenaje... ...y este pequeño agradecimiento que desde la Junta de Andalucía queremos hacerles... ...sin ellos lógicamente no sería posible llevar a cabo estos trabajos... ...y además todos estos voluntarios, tanto los que vienen sin pertenecer a alguna asociación... ...tienen una cosa en común que es que nos achuchan a la administración... ...nos aprietan para que haya más excavaciones, que tengamos más excavaciones... ...y que estemos desarrollando un poco más la arqueología... ...con lo cual también nos ayudan a nosotros a ese impulso que necesitamos... ...para poder desarrollar nuestro trabajo... ...así que hoy es un día de agradecimientos y en eso estamos aquí hoy, muchísimas gracias. ...y deportes, porque es, bueno, una muestra más del apoyo que desde la Junta de Andalucía... ...desde la administración andaluza se está haciendo aquí, en Linares y concretamente en Cástulo... ...y por supuesto, además de agradecerle su presencia y bueno, y todas las intervenciones... ...que se están haciendo continuamente en nuestro yacimiento... ...yo recuerdo que cuando, bueno, entré como alcaldesa... ...una de las primeras reuniones que tuve fue con el delegado de la Junta de Andalucía... ...con el delegado en Jaén y le transmití eso exactamente, que no nos olvidarán... ...que Cástulo tiene mucho por descubrir, tiene mucho, hay que hacer mucha intervención... ...y que era necesario que se continuase con ese apoyo... ...y por lo tanto, pues agradecer a la administración que sigan, que sigan apoyando estas cosas... ...y luego también, muy importante, como muy bien ha dicho nuestro delegado... ...es darle las gracias a los voluntarios... ...sin ello yo creo que sería totalmente imposible continuar, ¿no?, en el día a día... ...descubriendo cada vez más cosas de nuestro yacimiento. Efectivamente, la mayoría de los voluntarios, los engloba, voluntarios de la Universidad de Jaén... ...y también de nuestra asociación de aquí de Linares, de la asociación 28 de febrero... ...por lo tanto, hay que darle las gracias por la labor que realizan en Linares... ...en muchas categorías, ¿no?, en muchas materias... ...pero especialmente, ahora mismo, creo que lo propio es hacerlo... ...con la intervención que están haciendo aquí en Cástulo. Por lo tanto, pues mi agradecimiento, tanto a la administración de la Junta de Andalucía... ...como a los voluntarios, porque creo que sin ambas patas... ...sería muy complicado, bueno, sacar adelante el yacimiento. Muchas gracias.